Carga en el techo del nuevo Ineos Grenadier. Primero, la escalera soporta 150 kilos para que cualquier persona pueda subir por ella sin ningún problema. Y después, esta vaca de techo aguanta en estático 450 kilos. Es decir, una familia de cuatro personas podría dormir aquí tranquilamente y sobraría masa para la vaca y la propia tienda. Y en estático son 450, pero dinámicamente puede aguantar 150 kilos con los que podríamos circular con la garantía de que el coche no va a volcar. ¿Qué os parece la capacidad de carga en el techo del Ineos Grenadier?